Esta semana, a raíz de el presidente Luis Sabinader compartir la noticia de la propuesta a la modificación de la Constitución Dominicana, toda la atención del país se ha centrado en estas importantes informaciones que ha brindado el presidente Luis Sabinader. Pero al mismo tiempo que el presidente Luis Sabinader brindó esas informaciones, de repente como que el país se paró por completo. A la gente de repente se les olvidó que el arroz que costaba 22 pesos, y no es parafraseando a un candidato que tiende en sus campañas a hacerle su señalamiento, el arroz que costaba 22, 18 pesos, de repente cuesta 45 y hasta 55 pesos. A nadie le importa que los productores de cebollas de San Juan vinieron esta semana y piquetearon frente al palacio, porque aparentemente el ministro de Agricultura dice que se le pagaron, ellos dicen que no, que no le pagaron, y que hacen falta unos acuerdos, y que hace falta un dinero. Al mismo tiempo tampoco importan los productores de banano, de guineo, de mao, que se están quejando por las precariedades, porque no tienen agua para regar sus productos, sus tubérculos, o los productores de arroz que no tienen agua para regar el arroz. Entonces tú dices, bueno, porque estamos en un país inverosímil, como el libro, un país inverosímil. De repente, cuando aquí se hace un anuncio citando aquella famosa película mexicana, la famosa película mexicana que habla de la caja china, y que de repente, cuando tienen un tema que afecta, te ponen otro, y la gente de repente se olvida de lo que está pasando. Esta decisión de Luis Sabina de establecer algunos puntos o criterios para modificar la constitución, si bien es cierto que podrían ser puntos importantes para el país, no es menos cierto que tampoco ahí no hay nada que se esté muriendo, ni que necesite una urgencia, como para tú parar el país completo, para tú ponerte la ñoña en tu sombra y decir, yo también hice una reforma a la constitución, y yo hice, y yo hice, y yo fui institucional. Hermano, usted no ha sido institucional nada. El Estado Dominicano aquí, Leónel, usted puede estar a favor o en contra de Leónel. El Estado Dominicano aquí, del 2004 hasta el 2008, hizo todas las leyes del marco jurídico de la República Dominicana. Ya si usted está a favor o en contra, es otro tema, que también se lo respeto. Ahora, Abinader quiere decir en la historia de que hizo una modificación a la constitución, y que puso que él nunca jamás, y eso está. ¿Cuál es la premura? ¿Cuál es la prisa? Y no es que no me interese que se hagan esos ajustes. Quitar 53 diputados, todos estamos de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿y tu propio partido está de acuerdo? ¿Los diputados están de acuerdo? ¿El PLD está de acuerdo? ¿La fuerza del pueblo está de acuerdo? Porque las decisiones políticas no se pueden basar simplemente en lo que yo creo y lo que yo quiero, porque al final, quitamos 53 diputados. ¿Qué significa eso en dinero? ¿4 mil millones de pesos? ¿4 mil millones de pesos? Y eso es cuarto. Si el hoyo eléctrico que aumentó de 500 millones a 1.700, se está llevando 90 mil millones de pesos al año. Estamos diciendo que solamente con el hoyo eléctrico equivale a 800 mil por ciento a lo que está pasando con los diputados. Pero el sector eléctrico, hablando de las pérdidas, miren, tengo aquí los datos de las pérdidas que lo he dado en otras ocasiones. Estamos diciendo que una Ede, que era la que más problemas tenía, tenía un 42 por ciento, el de Sur tenía un 22 por ciento y el de Norte tenía un 30 por ciento. Ahora están en 40 y pico cada una. Y una, casi de 55. Entonces, presidente, así como usted tiene el país parado con una reforma para usted, para usted casarse con la gloria, cácese, no hay problema. Pero vamos a hacer ese mismo esfuerzo para el hoyo eléctrico, vamos a hacer ese mismo esfuerzo para los precios, vamos a hacer ese mismo esfuerzo para la agricultura, que estamos jodidos. Las famosas importaciones dando tasa cero, pero al mismo tiempo quedan tasa cero en vez de disminuir los precios, lo que hace que aumentan el pacto eléctrico. Se les olvidó ya el pacto eléctrico. Porque ese pacto eléctrico que ustedes se negaron a firmárselo al PLD durante 10 años consecutivos, desde que llegaron tomaron el mismo documento que tenía el PLD, se lo presentaron a la sociedad y lo firmaron en el mismo pacto que se negaron a firmar. Son tan sádicos, voy a usar la palabra, que no le cambiaron ni un punto ni una coma para firmar ese pacto eléctrico. Pero aquí no ha mejorado nada. Presidente, ese esfuerzo que usted está haciendo para modificar la Constitución, hágalo para mejorar la calidad de vida de los dominicanos, comenzando por los apagones que nos estamos jodiendo y la gente se está muriendo. Ni dormir puede porque ni luz hay en este país. Ni dormir puede porque ni luz hay en este país. Ni dormir puede porque ni luz hay en este país.